de movernos de un lugar a otro y yo creo que es tiempo que la iglesia de Dios se extiende que comienza a extender su tierra, extender su fe, extender su mirada en Dios, extender su relación con Dios, extender su alabanza, su gloria al Dios de la gloria, extender aleluya su fe en decir Señor aleluya, aleluya lo voy a hacer en ti, lo voy a hacer en ti, no nos quedamos ahí estancados esperando que algo sucede, esperando que alguien nos dé una palabra, usted tiene la palabra, usted tiene la palabra, no espera que alguien de repente Dios le revele, no, usted comienza a revelar a la gente lo que es Dios en su vida, aleluya, usted y yo somos la gente indicada para ser los hechos de Dios en la tierra nosotros somos la gente, Jesús ya no está, nosotros somos Jesús en la tierra, Él nos usa, Él nos habla, su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia, nos da dirección, nos da, aleluya, Él es nuestro GPS donde quiera que andamos, Él te dice sácate de ahí y muérate por acá pero a veces cuando esa máquina te dice, it's time to take a U-turn, como que no le queremos el caso es tiempo de retornarnos para atrás y que raro porque esas máquinas son específicas son específicas y tan pacientes, no pero nosotros tenemos que obedecer lo que el Espíritu Santo está diciendo en nuestras vidas y a veces el Espíritu Santo nos habla para allá no y hay de ternos, ahí vamos para allá pero aún así podemos, aleluya, sacarnos donde estamos y es tiempo de avanzar, decir aleluya, ya no quiero eso mucha gente disfruta de las uvas que están cargadas ahí sobre esa rama dice la Biblia que había dos hombres que cargaron ese ramo de uvas se imagina que pesada estaba esa bendición dice la Biblia que era el tiempo de la cosecha era el momento indicado, no eran cualquier fruta era frutón, el asunto era grande, aleluya dice la Biblia que tomó dos hombres, aleluya para llevar la bendición para llevar la evidencia y que raro hermano, llevaron evidencia y aún no creyeron aleluya, exprimieron las uvas así para que caigaban aleluya, el jugo y aún viendo el jugo no creyeron pero había dos hombres llenos del Espíritu Santo llenos, aleluya, que se atrevieron aleluya, decir nosotros creemos en la palabra había un Caleb, aleluya, que dijo aleluya, aleluya yo vi lo que vi y sé lo que vi aleluya y hay que ver dentro de nosotros aquel Espíritu que diga si son más grandes que nosotros pero nosotros podemos porque hay un mayor más grande todavía con nosotros aleluya, que alguien aleluya, diga si es cierto aleluya, hay casotas hay esto, hay lo otro aleluya, es imposible pero yo sirvo un Dios de posibilidad amén alabado sea el nombre del Señor aleluya es tiempo de extender esa fe extender esa fe creer a Dios el problema hermanos, aleluya con la iglesia más grande es que tenemos el pan tenemos la verdad pero hay alguien más disfrutando de las migajas que caen de la mesa por eso esa mujer aleluya, podía decir aleluya Señor sana y si no quiere sanar no hay problema pero déjame a lo menos recoger lo que cae de la mesa porque ella sabía que era lo mismo ella sabía que pueden disfrutar del pan pero yo nomás quiero lo que caiga lo que caiga y hermanos aleluya yo siempre he dicho aleluya nosotros tenemos la verdad de la palabra la verdad en nuestro caminar pero hay que no dejar que los demás disfrutan lo que caiga porque nosotros somos de la verdad pero también del poder aleluya no nomás somos gente de la verdad aleluya de saber la palabra pero somos la gente del poder del Espíritu Santo no en decir sino una demostración del poder de Dios aleluya aleluya y es tiempo que nosotros nos despertamos aleluya aleluya la palabra que nos dice aleluya en Efesios nos dice de esta manera aleluya y esa palabra no es para los incrédulos es para la iglesia esta palabra le fue dada aleluya a la iglesia de Efesios aleluya en el capítulo 5 nos dice aleluya por lo cual dice despierta tú te duermas y levántate de los muertos y te nombrará Cristo es tiempo de despertar aleluya y decir este arroyo fue por un momento pero ya basta y voy a avanzar a lo que Dios quiere darnos más 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 de esa bendición más de la gloria de Dios más del poder de Dios más de lo que nosotros hemos tenido por un momento póngase de pie gloria sea el nombre del Señor